Auspicia este programa Cien Fuegos La Diversión Segura ¿Cómo te va? Bienvenidos al capítulo 95 de Expresión Chacarita. Como siempre a pesar de que haya terminado el campeonato acompañamos a todo lo que tiene que ver con el mundo funebrero. En esta oportunidad la fiesta de los socios, donde participan las figuras, los ídolos de Chacarita en pos de la construcción del polo deportivo que se hará debajo de la tribuna Isaac López. También todo lo que tiene que ver con la construcción de la tribuna visitante y todo lo que te interesa acerca de Chacarita. Lo vas a tener a partir de este momento acá, en Expresión Chacarita, que así comienza. Fútbol para socios en Villa Maipú. Estadio abrió sus puertas para que los socios puedan disfrutar de una tarde y una noche de fútbol en la misma cancha donde juegan los profesionales con la participación de ídolos del club como Marcelo Trucido, el Ceso de Bonix, Ale Rodríguez, Lucho Maraboto y muchos más que estuvieron presentes. Todo esto para beneficio del polo deportivo que se hará debajo de la tribuna Isaac López. Todo esto y mucho más aquí, en Expresión Chacarita. 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Casero! ¡Casero! Vamos, el primer partido con sol, adentro Sí, estaba pesado el clima, pero bueno, ganamos el primer partido Ceso, estás marcadísimo, estás intacto Estoy, sí, por fuera sí, por dentro el problema Aparte está bronceado, todo, tenés el look de jugador de fútbol actual Parecidos ¿Cómo te sentiste de adentro? Bien, mucho calor, pero bueno, lindo, divertido Con la gente que viene a jugar, los muchachos se divierten Y bueno, vinimos a ayudarlos Y bueno, seguimos jugando ahora Suerte para lo que viene y gracias Gracias, gracias a ustedes, como por estar siempre Un abrazo a todos ¡Gracias! Titi, un evento siempre de Chaguita está siempre presente Sí, la verdad que me invitaron los chicos de la Peña Estoy de vacaciones, así que cuando me avisan estoy, no hay problema Más para Chacarita, que es mi casa, siempre lo dije Vine a jugar un ratito con los chicos de la Peña Siempre hay amigos, hace mucho no lo ves Y eso está bueno Venir, compartir y cruzar gente que hace mucho no lo ves Está bueno Estoy acá descansando Me fue un año muy bueno Allá estoy en Chile Fui a un equipo de segunda Ascendimos a primera Salí a goleador Así que un año en la futbolística y corredondo Así que ahora descansando y esperando a ver dónde voy a parar Me terminó el contrato y estoy esperando una oferta Depende que llegue y evaluando oferta Bien, Lucho Maragoto presente también En este evento que organiza el club para recaudar Para hacer el pueblo social ¿Cómo lo ves? Bien, bien, contento Bueno, para ayudar un poco a los que organizaron esto Que la verdad que es bárbaro Y bueno, sí, poniendo un poquito Un poquito también vinieron los muchachos Así que estamos todos ¿Cómo estás de esa rodilla? ¿Cómo estás físico? Normal, simplemente me voy a parar un ratito ahí Para jugar un ratito y nada más ¿Vas a pedir que te rodeen, que te cuiden? Claro, claro Todo atrás ¿Qué esperás para este año? Que ya arrancó bien esta temporada ¿Cómo se puede culminar viniendo de un buen año ya? Bueno, sí Yo creo que estamos bien en inferiores La pauta te la da Que cada vez tenemos que dejar menos chicos libres Eso significa que Que la calidad de los jugadores es bastante buena Y tratando de completar los planteles Ahora no se han ido demasiado chicos Eso es muy bueno Quiere decir que Que tenemos buenos jugadores Y de hecho lo tenemos Porque Porque hoy en día Todo el mundo En inferiores Habla bien de nosotros Segundo año de pretemporada Para las inferiores de Chacarita ¿Y cuándo arrancan? Arrancamos el 24 Cuarta, quinta y sexta Y el 2 de febrero Séptima, octava y novena Y a la pretemporada Nos vamos el 16 Con cuarta, quinta y sexta Y el 21 Con séptima, octava y novena Cien fuegos La diversión segura Pinturas e impermeabilizantes Taque 56 Pedidos y envíos al interior 4-484-6623 Taque 56 Pinta naturalmente Supermercados 7 San Martín, San Isidro, Vicente López Y Capital Federal Supermercados 7 Telvón Zingería Chapas para techo, acanaladas Trapezoidales Galvanizadas y plásticas Ruta 8 Número 4.569 San Martín Naipes La Española De San Martín al mundo Naipes clásicos y promocionales Con el logo de tu empresa www.naipes.com.ar Futuro Neumáticos Asesoramiento y garantía Futuro Neumáticos Ruta 8 Kilómetro 20-300 Loma Hermosa Parada La Finita Daniel Vita Obviamente Dani parece recurrente Todo el tiempo, pesado Pero bueno, ya se empezó por lo menos Se empezó y ellos dijeron que Aproximadamente en 30 días Tenía que estar terminando ¿Cómo lo ves Dani? ¿Cómo ves la gente que empezaron a ver? Que me decías recién fuera de cámara Que los ves con mucha pila Que empezaron a trabajar a full Alrededor de 15 personas Todo el año hablando con los arquitectos El arquitecto es un arquitecto de la empresa El arquitecto de la empresa nos dijo que Ellos van regulando la gente A medida de cómo van avanzando en la obra Cuando van a necesitar más gente Ellos van a meter más gente Y quedó que dentro de un mes Tiene que estar terminada la tribuna de la calle Friends Vos fijate que ya empezaron con las paredes de las bocas Empezaron a alisar el piso Donde va a ser el pasillo que va Desde la... Desde el plazón Exacto Que va desde la tribuna Hasta el paredón de la calle Mitre Donde va un portón Ahí va a quedar como un callejón Se va a levantar una pared de 3 metros Va a quedar un pasillo Que viene directamente la gente Entra por el portón Va por el pasillo Y sube a la tribuna No puede ubicarse en otro lado Que no sea la tribuna Porque el pasillo te lleva para arriba la tribuna El bajo tribuna ahora va a quedar Como que está la tribuna de Gutiérrez Como el público no tiene acceso ahí Se va a manejar todo Cuando suben la escalera Que van a la plataforma Que forma todo un pasillo Que es donde tienen comunicación En la boca de entrada Ahí se va a hacer un contrapiso De 6 centímetros Se va a hacer un alisado Como está en la tribuna de la calle Gutiérrez Y se va a levantar pared Todo alrededor Desde la segunda boca Hasta la primera Yendo para el lado de Mitre, digamos Porque la tercera boca va a quedar anulada Va a quedar anulada para nosotros Para evitar, para ganar tiempo Porque si no hay que hacer Toda la pared que sigue Desde la segunda boca Hasta la tercera Y todo lo que da para la parte de atrás De la calle Fred Toda esa parte no se va a hacer Como va a ir una pared Entran por las dos bocas Y de ahí se desparraman Para toda la tribuna Y ahí vos tenés una capacidad Para 6.500 personas Es una buena noticia 6.500 personas Es un buen número Es un buen número Como para más o menos Poder jugar acá con cualquiera En San Martín Ya es una realidad Ya se empezó Y hoy estamos esperando Que llegue la fecha Bueno Que sea con Arranquemos el año con todo Feliz Navidad para todos los chacalitenses Feliz año nuevo Y que el año que viene Se nos dé una Y podamos zafar Del temido descenso Y que tengamos terminada la tribuna Y poder jugar acá con cualquier equipo Y después seguir avanzando Con todo lo que tiene que ser La parte de estadio Con lo que es Lo que va a ser el gimnasio Que va a estar debajo De la tribuna De la calle Gutiérrez Y bueno Hay que seguir trabajando Esto recién empieza Pero lo lindo Es que día a día Se va haciendo algo Y eso es importantísimo